¡Luna a tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Luna a tuve! En el vídeo de hoy... ¡Tocan carreras locas! ¡Dale Brunito! ¡Venga! ¿Por qué gana el gogo? ¡Mario! ¡Mario! ¡Muchas felicidades Mario! ¡Muy bien Bruno! ¡Ha ganado Mario Bros! ¡Toma una gorra! ¡Brunito! ¿Quieres ver una cosa interesante? ¡Mira lo que tengo! ¡El rayo modificador de moléculas del profesor lo ve! ¡Apunta! ¡Y lanza! ¡Wow! ¡Toma Brunito! ¿Lo quieres conducir? ¡Sí! ¡Pero ten más cuidado Bruno! ¡Bruno cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Aparcado! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Ahora me voy a hacer grande! ¡Grande! ¡Hola! ¡Qué caja gigante! ¡Vamos a ver! ¡Guau! 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 ¡Era un Mario Carl gigante! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué sé eso Brunito! ¡Mario Carl gigante! ¿Te labramos? ¡Espera que te ayudamos! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con el chipado! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ya está abierto! ¡Mira! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Los tubos de escape! ¡El alerón delantero! ¡Y mira! ¡Una rueda! ¡Esto pesa eh! ¡El chasis es metálico! ¡Guau! ¡Méteme de cama! ¡Ay! ¿Qué hay ahí dentro? ¡Va! ¡El volante! ¡El volante! A ver Miquel ¡Sí! ¡La rueda esta! ¿Dónde va? ¿Dónde? ¿Aquí no? ¡Va! ¡Va a girar! ¡Vale! ¡Bruno! ¿Esto va así? ¡No! ¡No! ¡Pues esto no va! ¿Esto dónde va Bruno? ¿Dónde? ¿Dónde va esto? ¡Por delante aquí! ¡El turbo! ¡Pero Bruno! ¡Y las ruedas van aquí! ¡Gracias! ¡Hay que darle la vuelta! ¡Y esto va! ¡Por aquí! ¡Apleto! ¡Vale aprieta! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Este ya está! ¡Este! ¡Este! ¡Ya está! ¡Quiero montar mi coche! ¡Venga! ¡Vale! ¡Perdón! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Madre mía! ¡Cómo manda el pequeño! ¡Esto! ¡Mira! ¡Aquí y aquí! ¡No! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Ponlo ahí! ¡Vamooos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Wow! ¿Dónde vas? ¡No era tuyo, ahora es mío! A ver, que viene el kamikaze ¡Pilla velocidad! Tarda un poco en derrapar Sueltas y al cabo de un rato ya comienzas a bloquear las ruedas y derrapas ¡Cuidado! ¡Aparcado! ¿Te subes conmigo? ¡No! ¿No? ¡Yo! ¿Tú solo? ¿Qué vas a hacer? ¡Un derrape! ¡Madre mía, ponle casco! ¿Quieres, Leo? No, no Bruno, tío, dejarte, te Leo, hombre ¡Pero no quieres! ¡Mira, mira! ¿Qué hago? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Esta! ¡Me toca a mí! Miquel no tiene nada que hacer No te lo dejo Pues habrá que comprar otro, ¿no? ¡Qué pena! ¿De Luigi? ¡De Luigi, claro! No, claro M de Miquel es mío ¿Eh? Entonces el de Bowser será para Bruno ¡Claro! ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis aquí? ¿Que tenemos cuatro coches? Estáis locos, ¿eh? ¡Pero que no son los bolos estos! ¡Que no te dan puntos por chocarlo! Tienes uno ahí debajo Es que este es muy malo Pues tíralo ¡Tiro! ¡Ahí, muy bien! Voy a ponerlo a la prueba del parque ¡Venga! Vale, vamos al parque Yo voy a conducir ¿Alguien quiere que su... Este? Tranquilo, ya me subo yo en este, ¿vale? ¿Vas tú delante o yo? Voy yo Vale, ¿tú sabes dónde es, no? ¡Sí! ¡Vamos, Brunito! ¡Venga, ya! ¿Estás preparado? Sí El cinturón voy a ponerlo Muy bien El cinturón y el casco, ¿eh? A ver Que tú eres un kamikaze ¿Estás preparado? Sí Cuando quieras ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, un poco! Que esto es carretera ¡Hala, bruno! ¡Pues a reírnos por él! ¡Dale, caña! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Qué peligro tiene! ¡Brunito solo quiere derrapar! ¡A ver si va por el césped, va! ¡Sí que va! Pues da la vuelta Pues da la vuelta ¿Dónde vas? ¡A ver si hay par! ¿Dónde crees que vaya? Ponte el casco Pues que me lo deje ¿Estás seguro? Sí Pero ¿dónde va con ese casco? Que no le viene No entra Pero bueno, da igual, va Tú estás muy empinado, ¿eh? Desde aquí está más aún Así que... ¡Me da, Brunito! Que este peligra Sobre todo tira recto ¡Oh, jo, jo, jo! ¡No, jo, jo! ¡Hala! ¡Corre, corre! ¡Que te brilla! ¡Hala! ¡Flipao! ¡Flipao! ¡Hala, dale, flipao! ¡Hala, por todo el agua! Sigamos así Vamos a llegar con el car a trozos ¡Miraos lo que tengo aquí! ¡Toma! ¡No habéis flipao, eh! ¿Lo que he hecho? Leo, tío No lances cáscaras de plátano Que casi me he atropellado Es que... Al revés Te hubiera dado Si no le hubiera tirado la cáscara Ah, pues muchas gracias Me ha salvado la vida ¡Ahora! ¡Uy! ¡Un plátano! No me puedo resistir No sé por qué Tiene mucho potasio, eh Está bueno De Canarias Vamos a ver qué tal va por el césped A ver si es todoterreno Pues sí que tira, eh ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Oh, qué! ¿Dónde vas? ¡Que te la pegas! ¡Vigila! ¡Qué guapo que está esto! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡No, que me loco! ¡Ay! ¡Ay! Es que es de 24 voltios Y eso tira, eh Normalmente los que tenemos Son todos de 12 voltios Y a la que le pones una batería 24 Se nota Está pillado Está pillado Están jugando A quien lo pilla, lo lleva ¡Ale, que te pillan! ¡Corre! Ahora sí que corre ¡Que están pillado! ¡Pasic de la hora! ¡Nadiexita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pillado, pillado! ¡Mira pa'lante! ¡Toma! ¡No veas! ¡Ey! ¿Pero dónde va? ¡Toma! ¡Ha faltado! ¡Entre los dos árboles! ¿Habéis visto a Mikael? Si os ha gustado, dejad un montón de likes y compraremos otro ¡Sí! ¿Y vosotros? ¡Una para el papá y una para el tete y una para la mamá! ¿Y yo qué? ¿Yo no? Bueno, de igual Podemos hacer carreras, eh Así que dejad un montón de likes Y no olvidéis ¡Galadín! ¡Al me gusta! ¡Ya compartid! ¡Adiós! 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 ¡Aprimado! 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 ¡Me toca! ¡Eh! ¡Me toca! ¡Me toca a mí!